El tipo de manual de estos, yo comencé a hacerlos, pero internamente, en el periódico La Nación. Hace 20 años que trabajo en el periódico, sigo trabajando todavía como corrector de estilo. Y entonces era necesario sacar un manual con las principales, con la solución de las principales dificultades que tenían los periodistas y especialmente los cambios que se iban efectuando. Pero eso durante, ya le digo, como 20 años atrás, se sacaron allá, pero para uso interno, no sea en el virtual, para buscarlo en internet o buscarlo en el correo electrónico. Pero resulta que se puede decir que a partir de este siglo, es decir, hace 10, 11 años, empezaron a darse ya cambios en el idioma, lo cual no es nuevo. El idioma español tiene, pues, prácticamente 500 años de existencia o más, más de 500 años. Y ha ido cambiando, ha ido cambiando a través de todo el tiempo. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo. Hoy día que en las escuelas, la ortografía, a ver, cuidado niños, a ver con H y con B, B grande, B de burro, miren así. Sin embargo, en el español inicial, allá en el cantar del miofite y todos esos, las primeras obras, a ver se escribía sin H y con V. Por eso en francés quedó sin H y sin V también. No sé qué. Ahí siempre hay una serie de razones medio raras, medio extrañas, difíciles. Bueno, pues aparte de eso, que por supuesto hace mucho tiempo que cambió, y otras muchísimas palabras, la B y la V, por ejemplo, antes tenían un sonido diferente. Por eso todavía hoy en día algunos maestros, algunas personas siguen hablando de B labial y de B dental, o el labio dental, y la B y la V se pronuncian en español exactamente lo mismo. Correcto. Pero hubo un momento en que en realidad se pronunciaban de distintas maneras. La H, posiblemente existió una H aspirada, que ha vuelto ahí, un poco hoy, por influencia de inglés en algunas palabras como Sagar y demás. Pero fuera de eso, el idioma ha ido cambiando enormemente. Bueno, como digo, de lo que llevamos, de los 11 años que llevamos, casi 12, vamos a comenzar el Lujo de Rimos. En estos 11 años, tenemos una nueva edición del diccionario, la 21 edición, un diccionario que se llama Pan Hispánico, que salió en los primeros años de este siglo, y después el diccionario esencial, que es posterior al Pan Hispánico, y por último, las dos grandes obras modernas de la academia, que son la ortografía y la gramática. Son unas obras que ya ponen el español completamente al día, naturalmente que tardará mucho tiempo, porque son muchos cambios, ¿está bien? Entonces yo lo que hice fue, con los primeros años del siglo, hice las primeras listas, no llamaba manual, porque al principio no se imprimían, pero después ya, por encargo del Ministerio de Educación Pública, hice una edición especial para el Ministerio, para todos los profesores de español, de secundaria, posiblemente en primaria también dieron algunos. Y ya por último, hicimos este, que es el más moderno, el manual del español moderno, de la editorial de Jadine, en el que añadimos, todavía más cambios que hubo, desde el anterior que hicimos para el Ministerio. Entonces este se puede decir que es el que está al día, al día. A lo mejor dentro de dos años, o antes, tenemos que hacer una nueva edición, corregida y aumentada. ¿Verdad? Pero... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?